El Che, la verdadera parrilla argentina, cantarías donde el artista eres tú, presenta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Talento al Descubierto Recuerda que nos puedes ver las 24 horas a través de nuestra red, nuestra página de internet Te ven en Tabasco, aquí te esperamos y bueno pues el día de hoy estamos y nos encontramos una vez más En Cantarías Restaurante Bar y bueno pues ya así de rápido les voy a presentar a una de las aficionadas Una talentosa que nos encontramos aquí en este lugar, en este ambiente sensacional que se vive el día de hoy ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre amiga? Hola, mi nombre es Karen y estoy muy bien, está muy agradable aquí todo, es muy padre para venir Ir y divertirse un rato y pues a los que les gusta cantar, agarrarlo como hobby Así es, ¿y con quién vienes el día de hoy? Bueno, vengo con unas tías y un amigo ¡Más! Ahí viene el galán ¿Qué nos vas a interpretar amiga? La de Daría de la Quinta Estación ¡Wow! Esa canción está genial, ¿la vas a dedicar? No Solamente le gusta entonces Bueno pues de esta manera queda el descubierto, el talento de nuestra amiga Karen En este es su programa, talento al descubierto ¿Ahora sí? La de Daría de lo que pueda por saber En este es su programa, talento al descubierto El sueño sigue aquí con tus pies, pero no Si los cielos vamos a permitir como ayer Vida mía, tantas cosas tendrías, solo porque este mundo no quitará tan deprisa Cuantas cosas tendrías, solo porque este mundo no quitaría, solo porque este mundo no quitaría Si usted quiere ver esta participación musical o algunas otras de nuestros amigos aficionados que vienen aquí a Cantarías Los musicales están en nuestra página TVN Tabasco, te vas al link donde dice Video Directorios Allí le das click posteriormente, le das click a donde dice, por supuesto, Restaurantes, Bares Allí obviamente al link de Cantarías y de esta manera podrás reproducirlos las veces que quieras Si quieres participar con nosotros, pues recuerda que también puedes venir aquí todos los viernes a Cantarías Aquí te vamos a estar esperando para descubrir tu talento Nosotros continuamos con más Estamos listos para celebrar el 31 en Cantarías Reserva con anticipación y recibe con nuestro inigualable ambiente el año 2013 Cantarías Restaurante Bar, te esperamos La verdadera parrilla argentina te la ofrece el restaurante El Che Extensa variedad de cortes de carne, ensaladas y deliciosos postres Un ambiente único en una atmósfera verdaderamente argentina Nuestra higiene y calidad de carne nos distinguen La cava de selectos vinos le cautivará Le esperamos en el fraccionamiento Lago Ilusiones A un lado del tanque elevado El Che, la verdadera parrilla argentina Podrá haber muchos, pero Cantarías es y seguirá siendo único Ven a disfrutar una divertida velada con tu pareja o amigos Cantando acompañado del piano o karaoke Todas las canciones de todos los tiempos El lugar ideal para festejar tu cumpleaños o cualquier celebración Además, deliciosos platillos y un excelente servicio Te esperamos Cantarías Restaurante Bar, donde el artista eres tú Continuamos con más de Talento El Descubierto Desde este lugar donde se la pasan sensacional Nos encontramos a estas bellas chicas que vienen a divertirse ¿Cómo estás, Claly? Ah, muy bien, aquí pasándolas súper La verdad que este lugar es... me encanta a mí O sea, podemos cantar Cantamos, nos desestresamos un rato y nos las pasamos bien Tranquil Además, la vez pasada estuvieron acá festejando tu cumpleaños Ah, claro, me la pasé genial con mis amigas Igual, venimos en grupos Y la pasé súper bien, la verdad, a mí me encanta este lugar Y ahora te toca venir a festejar a tu amiga también, ¿verdad? Sí, hoy es el cumpleaños de Inés, de mi amiga Inés Entonces, estamos pasándola genial Pues ya sabes, aquí con las amigas Así es, y bueno, muchas felicidades Inés Gracias, muchas gracias Pues aquí estamos festejando mi cumple, aquí en Cantarías Pasándola bien con mis amigas Celebrando en grande con mi cumpleaños Y pues, estoy feliz Eso es lo importante, que vengan con amigos A disfrutar, a vivir, a sentir Cantarías, por supuesto ¿Qué nos van a interpretar, chicas? Eh, Carnaval de Celia Cruz Excelente, para ponernos a bailar Pero se van a poner a bailar, ¿verdad? Por supuesto que sí, ¿cómo no? Bueno, pues de esta manera queda al descubierto El talento de estas bellas chicas Y Tlali e Inés, aquí en Talento al Descubierto Tlali e Inés, aquí en Talento al Descubierto No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Y bueno, ahora me encontré con otra chica aficionada Ella es Reina, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien Muchas gracias No, al contrario a ti ¿Qué tal y con quién vienes? Con amigos Estamos con amigos aquí festejando Wow, maravilloso ¿Qué festejan? ¿Acostumbras venir a cantar O te gusta cantar de antes? A ver, platícame un poquito Cantar, cantar así de hobby No, no lo hacemos también, pero nos gusta Siempre venimos con amigos Fines de semana Siempre bolita aquí estamos siempre De todo Divertidas para llorar Para festejar De todo le hacemos Y aparte porque bueno Algo que caracteriza cantarías Es que puedes cantar igual y no eres el mejor artista y el más afinado Pero aquí se vale de todo y disfrutar ¿no? Así es, con chance y sacamos disco o alguien nos escucha Pero sí, la idea es divertirse Con que los que estén aquí nos escuchen es suficiente Eso ¿Y qué nos vas a interpretar? Hoy voy a cantar con una amiga que se llama Adriana Eternamente bella de Alejandra Guzmán Pues excelente elección Y bueno, mientras tanto Nosotros vamos a ir por supuesto a descubrir El talento de Reina y su amiga Diana Aquí en eso que es Talento al descubierto Música 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 Seguimos disfrutando de este lugar Y por supuesto de nuestro programa Talento al descubierto Que bárbaro Esos palomazos que se avientan Estos muchachos Y sobre todo Tu mi querido amigo Joel Valderrama Que bueno Igual hacen un show Un show men Más o menos ¿no? Más o menos Se dio De casualidad De casualidad Con uno de los clientes Hacer ahí Una parodia Con una canción Que él tiene española Y ya me puse yo A hacerle ahí A loco Y ahí funcionó Ya pegado la verdad Y le gusta a la gente La verdad es que sí Podemos disfrutar De ti Por supuesto De Don Beto Que igual Este Es entre que la mezcla De una canción Obviamente bien interpretada Pero pues también Le agregan esa picardía Lo chusco Y que Te sale muy natural Joel ¿Qué pasa? Ah ya sí soy yo No digo Tratamos de que la gente Que esté a gusto Que esté divierta La gente igual Hay mucha gente Que no quiere cantar Pues cantamos nosotros Las canciones Pero parte también De lo que hacemos también Humberto y yo Es cantar Canciones Y hacer chusca En las cosas O sea para que la gente Se anime a cantar también Estamos ubicados aquí En la avenida Méndez Frente a la colonia Florida En 1517 De la colonia Méndez Y estamos a partir De las 7 de la noche Para que la gente Este Que quiera venir temprano Que no le gusta desvelarse también O sea venga desde temprano Claro Colonia Nueva Villahermosa Nueva Nueva Villahermosa Aquí nos esperamos Frente de un De una tienda Que tiene doble X Y bueno esta fue una emisión más De Talento Al Descubierto Hasta la próxima Besitos El Che La verdadera parrilla argentina Cantarías Donde el artista Eres tú Presentaron El Cheg El Cheg